Nuevo Sol, jefe. ¿Cuál promesa de llenar el nuevo espacio en que tú estás? Todavía yo no sé si volverán. Antes habría el día siguiente lo que hará. Con pedazos dices que la tu confianza lleva a pena. No me pide nada, una gran de lo que da. Suele ser que venta y viena para las milagres eternas. No se intriga con su mierda. Soy un día para amar. No comparto la reunión. Más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunte, ¿qué quedarás? No me pide nada, no me pide nada. No me pide nada, no me pide nada. No me pide nada, no me pide nada. No me pide nada. No me pide nada, no me pide nada. No me pide nada, no me pide nada. No me pide nada, no me pide nada. Tengo mucho la respuesta de una más. La prefiero compartir antes que vaciar. Mi vida no es perfecta. No se acerca a lo que yo simplemente soñé. No me pide nada, no me pide nada. No me pide nada. No me pide nada. Gracias por ver el video.